Buenas, resultado 1-5 contra Cabrils, favorable para la Yantia. Gran partido jugado por los verdes, que de principio a fin se impusieron a un buen rival en su estadio, pero donde nosotros estuvimos muy por encima de ellos. Nos adelantamos rápidamente en el marcador, el 0-1 no tardó en llegar antes del minuto 10, y el 0-2 tampoco se hizo esperar demasiado y antes del minuto 15 ya ganábamos con notoriedad. A descanso llegamos con ese resultado, tal vez un poco justo o injusto por lo que se estaba viendo, merecíamos bastante más, pero bueno, llegamos con esa renta. Segunda parte, el equipo salió igual de enchufado, buscando el tercer gol, y a pesar de quedarnos con uno menos, por doble amarilla, conseguimos materializar el 0-3, 0-4 y 0-5, siendo nuevamente muy superiores al rival. El 1-5 fue ya prácticamente al final, en una acción un poco aislada, pero bueno, no hizo nada más que ser anecdótico. Muy contento con los míos, jornada 31, estamos ahí, estamos arriba, seguimos soñando, y vamos a luchar por ganar todo lo que nos queda y ver a dónde podemos llegar. Buenas.